San Miguel es un pueblo solidario. El Instituto Lelvar organizó una serie de campañas para llevar adelante esa solidaridad y enfocarla en acciones que puedan producir cambios. Uno de ellos es Peluquita Snowell. Esta campaña tiene como base la necesidad de juntar cabello. Juntan cabello de personas de un largo mayor a 25 centímetros. Y con esto hacen pelucas para pacientes que estén llevando adelante quimioterapia. Aquellos que sufren cáncer y que quizás, sobre todo los adolescentes, las adolescentes, que la pérdida de cabello les ocasiona un problema extra por cuestiones de autoestima, por cuestiones de estética, encima de lo que atraviesan con la enfermedad, este plan, esta campaña, planea aliviarles al menos esa etapa y tratar de que puedan llevar lo mejor posible esta situación. ¿Lo vemos? Yolanda, ¿en qué consiste este proyecto Peluquitas? Sí, mira, Peluquitas es el primer banco de cabellos acá en la zona oeste. Sí, consiste en recolectar cabellos, mechones de cabellos, que tienen que tener una medida aproximadamente entre 25 y 30 centímetros para poder realizar pelucas para pacientes oncológicos. Peluquitas de Nahuel recolecta cabellos para hacer pelucas para nenas y adolescentes que por la quimioterapia pierden el cabello y hace que no se sientan bien. Entonces nosotros ayudamos, colaboramos con eso, hacemos las pelucas, hacen las pelucas y después ellos tenemos el Face, por ejemplo, o por el hospital y nos van pidiendo las peluquitas y que las peluquitas se dan gratis, obviamente. Ellos las usan el tiempo que necesitan, el tiempo que están haciendo la quimioterapia, cuando se empieza a crecer el pelo, luego de un tiempo las devuelven. Ese es como el pacto. ¿Esta es una iniciativa acá de la escuela? En realidad es una iniciativa de la asociación, es una asociación que se llama Peluquitas de Nahuel, que nace a partir de la carrera de Nahuel, que es una mamá que ha perdido a su hijo por leucemia hace 14 años. Y a partir de ahí ella hace campañas para concientizar sobre el cáncer, sobre cómo poder ayudar, donar sangre, por eso trabaja con el Posadas, trabaja con el Garrahan, con diferentes hospitales. Y a partir de la carrera de Nahuel se desprende Peluquitas de Nahuel, que es más nuevo. Y nosotros, bueno, yo trabajo, o trabajo, es una forma, colaboro con Peluquitas de Nahuel, y a partir de ahí, como hicimos este proyecto con primer grado, decidimos también que poder hacer esto, ¿no? Teníamos esta posibilidad, porque trabajábamos con jardín, con primaria, con secundaria, y la verdad que fue fantástico. Tenemos cabello mucho, y la verdad que eso enriquece mucho el corazón, porque es darle una sonrisa a un chico o a un adolescente. Me imagino que los chicos se prenden en esto, como se dice. Totalmente. Vos tenías que ver hoy las adolescentes, que igualmente les cuesta más dar su pelo, era como que decían, bueno, hasta acá, hasta acá, pero lo dieron, donaron su mechón de pelo, y a los que llega mucho, es increíble, pero esas de los nenes, entre 6, 8 años, 5 años, se cortaban los 30 centímetros, pero enteros del pelo. Vino hasta, bueno, nosotros estamos acá en San Miguel, pero vino una mamá, una familia entera de cañuelas. Yo ya sabía, pero la nena no quería mandarlo por correo a Peluquitas, quería venir porque se enteró, porque se fue pasando la información, y quería venir acá, a la escuela, a donarlo. Entonces, y bueno, los papás lo trajeron.